Vamos a darle a la gente obras originales, combinadas con otras. La labor nuestra no es entretener. En un concierto no es una reunión social, de socialitos como se entiende. Entonces cuando tú dices, esto no es entretenimiento, entonces ¿qué es? El entretenimiento visto así no te va a dejar nada. Te entretiene, te mantiene entre una cosa y otra. Y en cambio la música te va a dar algo que te da vida, que te humaniza, que te da una razón de ser para la vida. Se trata de tener una relación personal y directa con la música. Y cuando logremos hacer eso, pues quiere decir que hemos triunfado, que realmente es lo que va a ser. La música, el arte humaniza. La música, sobre todo en tiempos de crisis, nos confronta con nosotros mismos. Con el objetivo de llegar a más público y poder ofrecer un verdadero recorrido por la música universal, a través de diferentes compositores, la Camerata de Coahuila presentó su temporada Primavera-Verano 2017, que iniciará precisamente mañana a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Nases. Es importante quitarle esa mistificación social, ese miedo. Nada más cierta clase puede acceder a los conciertos. No, el concierto es abierto para todo el mundo. No es como muy vestidos. Si ustedes ven, nuestra gente en los conciertos va de la manera más casual vestida. Durante la primera serie del año, la Orquesta Coahuilense recibirá la visita de cuatro directores invitados. Tendrá solistas tanto residentes de la orquesta como invitados. Además, realizará una gala de ópera, un concierto infantil y el estreno de una obra del pianista y compositor lagunero Ricardo Acosta. Yo siempre he dicho que la orquesta se crea sobre todo para los músicos o compositores que son del estado, de la ciudad. Y después, bueno, pues ya de abiertos como lo ven. El programa fue seleccionado por varios colaboradores, los músicos de la orquesta y el propio gerente de la misma, Jaime Ruy Lobera, quien también es músico. ¿Quién programa? Muchas veces pensaba, no, pues Ramón Chávez es el que dice quién toca, quién no toca. Tenemos un comité de gente que nos ayuda a programar, que estamos pendientes de ver la programación. Eso a mí en lo personal, como director artístico, me ayuda mucho, ha enriquecido. Los boletos para el concierto, al igual que los abonos de la temporada, ya se encuentran disponibles en las oficinas de Camerata. Además, se mantendrán los descuentos de hasta el 30% para maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Creo que pensaste algo que a veces no lo comunicas con tanta frecuencia. Pues que da, porque da, porque da, porque da, no, no, fíjate, estás, estás dándole mucha, estás, estás viendo como algo más sublime. Sí, algo que va más allá. Y eso es muy bonito, ¿no te lo había oído? Sí.